Hola, Raúl. Mañana llueve. Según la predicción del tiempo, mañana llueve. Una buena, pues que tenemos dos semanas más para seguir haciendo esto que estamos haciendo. O sea, aparte de la semana que empieza mañana, pero que prácticamente va a acabar rápido, porque hay que tener en cuenta que pasando dos días después de pasado mañana, y ayer viernes, un amigo mío, o sea, y la semana fuera, y tiene razón, bueno, después son dos más. Pero vamos con ventaja porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos esta semana, que termina hoy, entrenando. O sea, toma ahí lo común de entrenamiento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues empezamos mañana a ponerlo en cláusica, que además da muy bien, y diceslo muy bien, y seguimos haciéndolo muy bien. O sea, y hacer lo mismo, y es fácil, y es muy sencillo, y es seguir haciendo lo mismo, dejándose llevar. Así mismo, tal cual, tal cual. Y hay niños por las ventanas. Sí, sí, oídense por ahí, profesor, ¿dónde estáis? Bueno, pues voy a leeros, para que damos cuenta, hasta Pikachu, ¿conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta, y voy a leeros la carta, ¿cuál la mandó? No creáis que ya es mentira, que está aquí, mira, la carta que mandó Pikachu. Y, bueno, yo pues sí conozco, tenemos amistad entre Pikachu y yo. Y dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Loreña, y en ello estoy. Voy a leeros la tan cual, eh. Me empieza Pikachu diciendo, pica-pí, pica. Y sigue, pica-pí, pica-pí, pica-pica, pica-pica, para que lo veo. A ver, pica-pí, pica-pica, pica-pica-pí. pica 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 y esto ponlo entre comillas y en la bella pica 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 firmado pica 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 esto los dueños entendiaron los canales un poco un poco ya que un día un poco ya estuvejos vienen a decir algo así como que están haciéndolo muy bien que sigan portándose bien que son unos campeones y que no se preocupen que esto va a pasar rápido y que va a salir todo bien o sea que si lo dice Pikachu será verdad, será por algo así que ánimo, vamos a aplicar con Pikachu seguimos haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora que tres semanas pasen por lado, venga, mucho ánimo fuerza y muchas gracias ¡Adiós!